Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, mi nombre es Seidel Safra y por supuesto a través de MBM Noticias estamos siempre compartiendo la información para que usted esté perfectamente enterado de lo que pasa en Oaxaca, en México, en el mundo, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, oiga, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, hasta en TikTok, por todos lados estamos, ahí recuerda que nos encuentra como MDM Noticias y también quien está por todos lados de Oaxaca y bueno, en todos lados este caballero que me acompaña, la verdad que para mí es un placer que está en todos lados, pero que vino al foro de MDM Noticias, él es el maestro Casiano Luis Mejía, bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, sin duda es una gran oportunidad pues para llegar a la sociedad a través de tu portal y a través de medio tan importante que ya está sonando en Oaxaca y en el mundo. Así es, y es que justamente algo que yo quiero destacar muchísimo de maestro que nos acompaña es esta preocupación, pero no preocupación, ocupación, yo creo que uno a lo mejor tiene inquietudes por generar un beneficio en nuestra comunidad, en nuestra familia, con nuestra gente y el maestro que quiero destacar muchísimo es eso, que se preocupa muchísimo por Oaxaca, pero vamos a ser muy específicos por Jojo, por Jojo Jocotlán, pero nosotros le decimos Jojo, ¿no? Muy conocido. Sí, claro, es esa parte de compartir el beneficio y el cuidado y el amor por la comunidad, por los oaxaqueños, ¿no? Definitivamente, Santa Cruz Jocotlán, pues es un municipio conurbado, ya muy grande, por cierto, ha crecido de manera exponencial en tan solo una década, estamos hablando de un porcentaje del 30% del 2010 al 2020, que es el último censo de INEQI y a partir de ahí pues ha habido una explosión muy fuerte, Jojo es hoy por hoy el quinto municipio más grande del estado y por lo tanto concentra pues una población muy grande. Así es, una población que también tiene necesidades, que tiene intereses y que justamente el maestro lo que tiene una particularidad es esta parte de involucrarse con la sociedad y también en el área política. Definitivamente, yo todo llevo viviendo Santa Cruz Jocotlán más de la mitad de mi vida en este municipio, soy parte de este municipio y por tanto he conocido pues cada una de sus colonias, agencias, fraccionamientos, barrios y la población en general que me ha dado la oportunidad por recorrer al interior del municipio y detectar pues que hay muchísimas necesidades y uno no puede estar ajeno a este tipo de circunstancias y más cuando pues ha tenido una preparación social muy fuerte y lo más que se puede hacer es trabajar por los que menos tienen. Una parte importante maestro es sobre todo escuchar a la gente y es algo que también a usted le gusta generar esta cercanía con todos los habitantes y que en Jojo pues prácticamente hay un ambiente, ¿cuál es el ambiente que hoy tiene la gente de Jojo? Bueno, Jojo es evidentemente una sociedad arraigada en sus costumbres y tradiciones, vive con tranquilidad, desde luego hay una efervescencia porque pues viene una elección extraordinaria, la gente evidentemente pues despierta interés, pero en sí que la gente es muy tranquila en Santa Cruz Jocotlán, preocupados como siempre en su acacer cotidiano, Jojo se divide en varias etapas de sociedad porque Jojo pues además como es cerca a la ciudad llega mucha gente a habitar ahí únicamente para poder habitar y trabajar en el centro de la ciudad y en su vida rural pues tiene comunidades como por ejemplo San Antonio Arrasola que trabaja los alebrijes, la gente sigue trabajando de manera normal, sin duda que solicita que pues se le dé mayor difusión a esta situación de su trabajo que es extraordinario, que además es de carácter mundial su trabajo de alebrijes y bueno en este esquema pues hemos recolido, pero pues es de tranquilidad en Jojo Jocotlán, normal, hay efervescencia, pero tranquilo.